¡Hermano, mira! ¡Hermano, mira! ¡Hermano, mira! Por favor, puedes salvarme. Todavía puedes salvarme. ¡Hermano, mira! ¿Y por esta criatura viajaron hasta tan lejos? Es tan pálida y delgada. ¡No me toques! Pero esta criatura no nos sirve. Bueno, si la madre sultana lo ordenó, así será. Abre, 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 abre. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es lo que quieres de mí? Así que la criatura habla con esa boquita. ¿Estás? ¿Dónde late el corazón del universo? No entiendo qué dices. ¿Qué corazón late? ¿Que este lugar no tiene nombre? ¿Dónde estoy? Dime. Por supuesto que tiene nombre. Sin embargo, todos lo llaman a su propia manera. Algunos lo llaman. Algunos lo llaman. El Yahim, así lo llaman. Es la tierra de fuego y llamas. Por lo tanto, otros lo llaman. Ese ir, así lo llaman. Su fuego nunca se extingue. Secar, lo llaman. Debajo de cada pedazo de suelo que pisas, hay un pozo sin fondo. El Jutame, lo llaman. Quienes caen en este pozo sin fondo son desmembrados. El Javije, lo llaman. En resumen, este lugar es el infierno. Pero tras esa puerta... El Edén. El paraíso espera a quienes... logren traspasarla si tienen suerte. En definitiva... Estás en el palacio de la dinastía otomana. Púlbulaga. Infórmale a nuestra sultana cuando lo estime conveniente. Así se hará a Rey Hanaga. Señorita Zanet, llévesela. Y dele un nombre. El que quiera. Atice. Yo no soy Atice. Mi nombre es Anastasia. Suéltame, vieja bruja. ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué haces, pequeña salvaje? Grábate bien esta cara. Mi nombre es Yeneth. Significa Eden. Puedo ser el paraíso, pero también puedo ser el mismo infierno. Cuando la paloma llegó con la rama de olivo, Noé supo que él sería el padre de una nueva generación de hombres y mujeres. Entonces, desde ese día este olivo ha sido símbolo de abundancia, sabiduría, justicia e inmortalidad. ¿Entonces este es mi árbol? Fue el primero en brotar en estas tierras estériles. A pesar de muchas tormentas, sus raíces siguieron creciendo. ¿Cómo quiero a este olivo? Tanto como quiero a mi hija. Todo lo que ves aquí algún día te pertenecerá a Anastasia. Te convertirás en la princesa de nuestra isla. Como un árbol de olivo, sin miedo, enfrentarás sin vacilar cualquier tempestad. Papá, mamá, ayúdeme. Virgen María, ayúdame.